El programa 13 de esta segunda temporada El programa 13 de esta segunda temporada El programa 13 de esta segunda temporada de la obra El crepúsculo celta Bueno, vamos a aclararlo entonces Está sin sonido, Oscar, ¿por qué no lo pones? No, no, no se te escucha Bueno, ahí se nos fue Oscar Bueno, seguimos hablando Es una obra, entonces, empecemos de nuevo Es una obra que está basada en el crepúsculo celta de un autor irlandés que es William Butler Yeats Espero pronunciarlo bien Es una obra, parece, muy interesante Este parece que, dentro de lo que estuve viendo de los escritores y poetas irlandeses parece que es muy importante tanto que llegó a ser premio Nobel de Literatura en 1923 Es un poeta que además es místico y astrólogo que escribió muchos cuentos ligados a historias de hadas duendes, animales de bosque, etcétera, etcétera y que me parece que la obra Hacia el crepúsculo intenta traducir algo de esto Hola, Oscar, ¿estás ahí? Sí, ahora se me escucha Sí, sí, ahora sí Estoy yo, siempre un poco torpe Pero bueno No, esta obra es una de las primeras obras de Yeats Sin duda esto está publicado por primera vez en 1870 más o menos y él, luego de hacer estas obras tiene otra más que son sus obras de alguna manera que rozan todo este lenguaje que tiene que ver con las tradiciones con las leyendas irlandesas pero él abandona luego esto y se transforma en un poeta muy importante para Irlanda Bueno, no solamente que gana el premio Nobel yo creo que el premio Nobel también fue ayudado un poco el premio Nobel es en los años 20 e Irlanda de alguna manera logra su independencia en el 18 así que Yeats siempre dijo que él creía que le habían dado este premio Nobel quizás mucho más por ese hecho que había vivido Irlanda y no por su poesía sin embargo es un poeta muy referencial es decir, uno de los que más ha tomado a veces el nombre de él es Borges Borges se ha referido mucho a él y lo ha valorizado muchísimo pero en este caso nosotros no nos vamos a a meter ni a profundizar ni a indagar la literatura en general de Itz vamos a ir concretamente al crepúsculo celta porque él fue una especie de investigador de todas esas costumbres del pueblo digamos de la tribu como él le dice y él tuvo una actitud un poco de antropólogo al ir a buscar o rescatar esas tradiciones orales que tienen que ver mucho con los mitos y leyendas que están detrás de todo en la vida o en la literatura de Irlanda es decir yo creo que él extrajo eso y puso eso y también tiene que ver en la dramaturgia porque él fue también un autor teatral que encuentra una colaboradora inmensa en una mujer llamada Lady Gregory y los dos son los que crean el A.B. Theater que es el Teatro Nacional de Irlanda que desde aquel entonces 1904 hasta ahora sigue estando quizás un incendio en los años 50 destruyó el inicial pero ahora hay un excelente teatro con dos salas que no dejan de funcionar y esto se le debe un poco a esa impronta que pusieron Yeats y Lady Gregory porque es claro después el teatro o la literatura ha cambiado mucho es decir yo creo que hay algunos parámetros que fueron muy importantes yo creo que cuando cuando aparece Beckett el teatro cambia mucho y hoy casualmente nosotros estábamos haciendo hasta hace muy poco La Reina de la Belleza y La Reina de la Belleza con Martin McDonagh y muchos escritores más es una rebelión a toda esta tradición a todo este teatro antiguo se le llamó un poco el movimiento del Celtic Tiger que fue en los años 80 y entonces esta gente de la cual un representante es Martin McDonagh y La Reina de la Belleza descalificó todo este teatro que tenía que ver con las tradiciones que tenía que ver con el folclor que tenía que ver con la vida religiosa que tenía que ver con el sentido de familia que tienen muy enraizado en Irlanda cada uno de esos núcleos es lo mismo que si nosotros pensáramos en películas como El hombre quieto de John Ford esa película fue paradigmática de los años 50 pero eso es lo que el teatro este hoy que tiene Irlanda y que nosotros hemos tenido la suerte de transitar como es La Reina de la Belleza ha dejado detrás nosotros lo que estamos haciendo ahora con esto auspiciados por este encierro por esta pandemia por estas búsquedas es abrevar un poco en ese pasado y rescatar con pequeños monólogos la literatura de Yitz en ese entonces esto es un poco a lo que tiende a lo que se busca en el caso mío personal para mí es una búsqueda muy muy diría yo empecinada que tengo hace tiempo de rastrear un poco los orígenes la la identidad que por un lado soy un tipo que vive en la Argentina y que es argentino pero tiene una raíz o un coté irlandés que pesa bueno como casi todos los que vivimos en este país que tenemos no es un origen seguro de inmigrante casualmente hoy es el día del inmigrante así que bienvenido sea el tema por eso mismo nos juntamos y esto también es interesante porque no es solamente qué es lo que se me ocurre sin más serlo con un grupo como el que estamos trabajando porque esto es importante cuando dejamos de hacer teatro por las circunstancias que todos conocemos nosotros estamos con tres espectáculos entonces esos tres grupos nos hemos fusionado para hacer una cosa anterior que hicimos interesante y esto segundo que nos nuclea a todos entonces bueno ahí están los dos motivos a las dos sin motivos que nos impulsaron a hacer esta búsqueda lo cual es muy interesante porque uno podría pensar tiene que ver en parte con una búsqueda tuya personal riquísima ligado a tu origen de algún modo irlandés o ligado a lo irlandés obras que ustedes ya venían haciendo yo la reina de la belleza la vi la verdad que fue un obrón que ya estaba por la segunda temporada me parece este año es la segunda versión que hago la primera que había hecho en el año 99 si 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 este y con con un grupo además lindísimo de actores que la verdad que este que bueno que hayan podido a pesar de este momento tan complicado que estamos atravesando bueno mantener algún entusiasmo como para proyectos la verdad que bienvenido sea no este que bueno este bueno este Cecilia Sebas Pablo que lindo tenerlos ahí este gracias 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 como andan con esto porque no cuentan un poco la bueno el papel de ustedes en que andan no bueno primero andamos como se puede pero siempre apostando a la creatividad gracias a a Oscar a la unión esta del grupo que tenemos que está buenísima yo aclaro yo aclaro que en este grupo este también aunque no estén presentes está Marta Lugos Marta Lugos está Roberto Mosca que son los dos intérpretes del diccionario también y está Pablo Brunetti que es con quien hice Muchacho de Luna y está este por último muy importante en este proceso Pablo Domaini que es quien ha estado a cargo de la edición de todo este material esa es otra parte del proceso es decir como esto se llega a concretar pero lo interesante es la mística que creo tenemos todos con respecto a esto que hemos hecho ¿no? por eso estamos aquí hablando Sí 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 porque además digamos seguro que es un proyecto que implicó un trabajo de edición importantísimo ¿no? el tipo de cosas que uno no está acostumbrado digamos primero fue un tema de forma de encararlo porque el libro es muy extenso muy rico ver encontrar la mesura para eso y luego a la distancia poder guiarlos hacia lo que uno quiere es decir porque cuando yo leí lo primero que quise hacer con esto era como recrear un un fogón como si estuvieran todos alrededor del fuego contando sus historias y contándolas como si fueran a su vez participantes de eso como si fueran esos campesinos en quienes o esa gente que vive en esas aldeas que era quienes le entregaron esas historias y ahí viene mucho la creatividad porque una cosa a la distancia uno puede guiar ver hablar de la luz del clima de todo pero hay algo que tiene que ver con el compromiso individual de ellos y a mí me gustaría que cada uno de ellos hable de ese compromiso porque sin ese compromiso yo no llegaría tampoco a hacer el trabajo como está hecho si tuvo tuvo de particular este este trabajo como lo lo nuevo lo incierto dentro de la casa con toda esta cosa muy nueva que nos toca investigar por las circunstancias que estamos atravesando por ejemplo armar una suerte de fogata o de fuego para esto que decía Oscar dentro de nuestra casa en mi caso lo hice dentro de casa mantener las luces bajas tener todo el espacio como oscuro para lograr ese clima que Oscar nos pedía son todas cosas muy nuevas el código ¿no? el código audiovisual trabajando en un plano americano y ese intercambio con Oscar casi instantáneo es todo nuevo ¿no? y que requiere sí mucha creatividad y mucho tiempo también seguro seguro mucha paciencia sí mucha paciencia no pero lo bueno es que a cada uno de nosotros Oscar nos dio indicaciones precisas de lo que quería porque cada uno de nosotros a pesar de que todos ponidos en un fogón interpretamos cada monólogo de una manera muy distinta ¿no? entonces esa creatividad que se unió a lo que nos pedía Oscar bueno me parece que dio un resultado a mí por lo menos cuando vimos la previa del trabajo me encantó porque ver todo junto algo que uno más o menos imaginaba pero tampoco no era es decir uno imaginaba pero no sabía cómo iba a quedar ¿no? todo esto en conjunto y la verdad que es un trabajo bárbaro a mí me encanta ser parte y además de ser parte de lo que se logró en conjunto en el trabajo en equipo ¿no? es realmente bueno tienen que ver pero me parece que va a gustar muchísimo qué bueno qué bueno qué lindo proyecto qué lindo desafío que se le ha metido la verdad que vale la obra se estrena ¿cuándo? el 10 se estrena el jueves que viene el 10 va a estar jueves viernes sábado y domingo por alternativa teatral con la modalidad como se está usando ahora de de a la gorra tiene también una particularidad que es que Pablo Flores Maini que es un compañero actor un amigazo no sólo interpreta uno de los de los relatos sino que además se ha mandado un trabajo de edición espectacular fundamentalmente que tiene que ver con espectacular con los sonidos que la verdad nada esta cosa que se nos abre a los actores es en un sentido de que nosotros que somos sobre todo bichos de tablas del teatro de la presencialidad digamos que nos abrió ahí un panorama que tiene que ver con las posibilidades del trabajo de la postproducción digamos una vez terminado nuestro trabajo actoral que la verdad a mí me dejó atónito lo que hizo Pablo Maini fue realmente extraordinario siempre bajo la mirada de Oscar que es el que concibió todo el trabajo pero la verdad cuando nos juntamos el otro día con los compañeros no sé si te diste cuenta Marcos que hoy en día hablamos de juntarnos de ir de venir pero es todo un modo virtual hablamos como si nos trasladáramos en el espacio y en realidad solamente es una juntada virtual pero cuando nos juntamos el otro día con los compañeros tuvimos un poco a mí me pasó por lo menos la sensación de volver a sentirnos cerca como cuando nos juntamos en el teatro antes de empezar la función y eso me parece que hoy en día por lo menos es uno de los aspectos que yo más rescato ¿no? un valor agregado enorme seguro seguro algo importante que a tener en cuenta es que no es teatro no está encarado como el teatro filmado que es algo que a mí siempre me provoca un poco de distanciamiento porque la ceremonia teatral no se puede filmar hay algo que se vive en el teatro que es intransferible que tiene que estar ahí con la presencia entonces ese ritual no es el que al cual uno acude con esta propuesta esta propuesta siendo yo una persona de cine surge de una propuesta cinematográfica es decir no es solamente el texto y el rescate de esa temática sino que es la concepción es decir como que es decir que se me ocurra de comienzo que todos narren como estando en un gran fogón y que el fuego ese sea esté presente y de que se cree el clima porque se buscó tener ese clima se le pidió a cada uno ensombrecer las casas no buscar grandes focos de luz trabajar con baja temperatura la luz para realmente sacar eso que hicimos es decir como después se va logrando ese clima yo creo que está es un trabajo audiovisual yo creo que interesante que tiene más que ver con el cine o con lo que uno hace en el cine que con lo teatral lo teatral yo creo que es importante a veces tener buenos documentos filmados pero son eso son documentos que bien pueden servir para comercializar nosotros lo hemos hecho pero antes que nada sirve como archivo eso es lo importante entonces esto yo creo que ahora a nosotros nos está abriendo una puerta a futuros trabajos y desarrollo de cada uno de ellos esto que Pablo decía recién Pablo Mayni puso toda su buena predisposición pero también yo creo que él también fue sorprendido por esos logros que fue logrando fue teniendo ¿no? es decir porque había que probar había que probar sonidos había que probar elementos musicales no fue fácil y las pocas imágenes que se ve también llevaron un ida y vuelta es lo que indudablemente uno en cine hace cuando tiene a un buen montajista entonces bueno uno es un ida y vuelta continuo no se pierde entonces tiene esas etapas y yo creo que bueno para él también estoy seguro que ha sido un descubrimiento de un montón de cosas o constatación de otras cosas así que estamos en ese sentido yo creo muy contentos de la experiencia artística pero también mucho más de la experiencia humana de la combinación de toda esta buena energía no decía que hay hay algo también que se plantea se nos plantea en este contexto como actores que es esta cosa de que nosotros mismos buscamos de qué manera poder acercarnos lo más posible a lo que nos pidió en este caso Oscar como director en cuanto a la luz en cuanto al cómo se ve en dónde generar el plano que es una experiencia por lo menos para mí inédita que creo que en este momento estamos transitando muchos de los actores que estamos tratando de generar contenido y despuntar el vicio como digo yo tratando de usar los medios que tenemos disponibles en este momento no hay un iluminador no hay un escenógrafo no hay un utilero no hay un vestuarista de modo que es como un trabajo que a mí me parece muy interesante porque es como tratar de captar en el ida y vuelta lo que nos está pidiendo el director y por otro lado producir el evento desde la intimidad más íntima que es nosotros en nuestras casas con nuestros objetos con nuestros dispositivos que toman las imágenes me parece una experiencia sumamente valorable si no además yo estaba pensando no solamente dale dale si no no decílo no yo lo que pensaba bueno que ustedes además bueno tanto Cecilia Sebas Pablo es toda gente que es gente de teatro digamos claramente con toda una trayectoria y un recorrido importantísimo en el teatro mientras que Oscar tiene todo un recorrido en el cine también muy importante con películas este este bueno este de la misteriosa Buenos Aires este contar hasta 10 un montón de películas que vos hacía mucho no estabas haciendo cine me parece Oscar ¿no? Hace mucho lo que pasa es que bueno a veces ser productor de sus propias cosas te carga de deudas claro y después primero tenés que salir de ellas y después transitar todos los prolegómenos que son necesarios y que creo que hay que hacerlos para poder llegar a concretar una película yo en este momento estoy queriendo hacer una película que tenga algo de aquellas que nombraste recién algo de esos climas de esos personajes de esa forma de encarar que fue por un lado misteriosa Buenos Aires el Salón Dorado y por otro lado contar hasta 10 son momentos robados es decir estoy buscando eso además muchas 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 de tus películas no sé por qué pero me llamó la atención la presencia de una actriz que era bárbara Julia von Grohlman era como una mujer más hermosa fue una gran amiga una actriz maravillosa que era muy inspiradora para las cosas que yo hice tanto en el cine como en la televisión y además con la cual fui productor de las películas iniciales o sea que se reunían muchas cosas son esas seres que ya no te acompañan que fueron parte de un largo tramo de tu vida y que son que son inolvidables pero también ahora a mí me gusta este desafío con todo todos ellos son actores con los cuales he trabajado en el teatro eso es muy importante esos encuentros han hecho también o han derivado en algunas cosas que tienen más que ver con la amistad es decir es lo mismo diría lo mismo de Marta lo mismo de Robertino bueno mucho más también todavía con Pablo Brunetti con quien hemos hecho tantas cosas en Chile y acá en teatro y es decir realmente durante mucho tiempo o sea yo creo que eso es un estado casi ideal que yo a veces no lo quiero decir en voz alta para no perderlo es decir sí porque a veces uno expresa estos estados y no siempre las ondas son buenas pero bueno yo creo que sí y vamos a seguir seguramente haciendo vamos a encontrar los temas ahora que me gustaría volver a hacer cine sí pero bueno los libros que he tenido últimamente que hice que preparé eran libros muy complicados para las formas de producción de estos tiempos y a veces te diría que tampoco tiene a veces la gente la capacidad de armar con precisión con rapidez una reconstrucción de época y yo tenía una novel de Pepe Bianco que se llama Sombra suele vestir que la había hecho con todavía cuando vivía Ernesto Shaw como co-guionistas o Rodolfo Morto la gente que ya no está entonces yo creo que en lugar de volver a eso voy a ir en búsqueda de nuevos nuevas cosas nuevos temas y tengo no lo digo mucho porque hasta que no se concrete no me lo tomo totalmente en serio tengo una oferta para hacer una película en coproducción con España y entonces eso eso es muy bueno pero prefiero que llegue y si no llega no tiene que llegar así que bueno mientras tanto esto también hacia el crepúsculo también es una buena síntesis de algo de esto parece ¿no? por lo que van contando yo creo que sí y vamos a seguir encontrando otras cosas porque nos nos da placer nos expresa y nos da placer y hoy en este mundo que vivimos a veces no tenemos en cuenta que las cosas hay que hacerlas por el placer de hacerlas no estar condicionados tanto ni obligados y a veces para hacer las temáticas que te gustan encararlas como querés tenés que tener esta libertad nosotros no nos pusimos a hacer esto para sacarle un rédito porque también nos vendría bien porque en esta parálisis de cinco meses a todo el mundo no le entra dinero entonces sería pero no fue el objetivo el objetivo el objetivo fue hacerlos para seguir juntos y esto es lo que importa bien 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 es muy paradójico es muy paradójico y muy hermoso como nosotros como grupo porque nos queremos muchísimo tanto los que estamos acá como los como Marta Pablo Pablo y Robertino muy paradójico como logró armar Oscar y bueno y Pablo con el montaje esa unión alrededor de la fogata aún estando todos lejos como estamos hace tanto tiempo ¿no? bueno además ustedes vienen de hacer juntos bueno además de este obrón que fue la reina de la belleza dulce pájaro de juventud juegos de amor y de guerra vos también Seba con el otro Sebastián amigo Holtz este estuvo en tu programa hace poquito Seba Holtz este divino Seba este bueno es decir vienen con algunos proyectos de hace un tiempo bueno Pablo no viste muchachos de luna no la llegaste a ver no la llegué a ver no la pude ver ojalá vuelvan es pos pandemia es una es una linda propuesta y probablemente es la que esté más condicionada para poder salir luego de la pandemia puesto que es prácticamente una persona este transitando Lorca ¿no? así que bueno pero nosotros estamos listos para volver con todo con con el diccionario y con la reina de la belleza habrá que ver las circunstancias es decir no se sabe no volvemos nosotros volvemos con todo Marco siempre volvemos con todo además Pablo vos tuviste otra obra que a mí me conmovió muchísimo el señor alto ¿cómo es? de bigotes el señor rubio de bigotes un unipersonal impresionante un señor alto rubio sobre un libro de Humberto Constantini que dirigió Leonardo Dierna esa fue una obra lindísima ojalá puedan volver también con ese proyecto ¿no? que este bueno mirá está todo en la gatera ¿viste? estamos ahí yo digo que esta cuarentena sirve para acumular ganas este yo creo que va a ser tan explosivo a la vuelta realmente lo creo ¿eh? porque todos tenemos ganas de por un lado los que queremos contar historias desde los escenarios y por otro lado también creo que el público tiene muchas ganas de también de volver al encuentro o el teatro y de volver a la mística y al rito ¿viste? yo creo que a todos nos está haciendo mucha falta eso seguro así que vamos a volver con todo ayer estaba viendo un programa unas noticias en la televisión y mostraban la reapertura de los teatros en Montevideo y la verdad que era asombroso respetando todas las reglas que hace digamos que estaban ya diseñadas como la gente respondió yendo al teatro está bien que hacen una función por día no más pero la gente respondió y los teatros se llenaron un 30% pero fue gente respondió y esto es muy alentador no sé qué pasará acá ni cómo serán los tiempos puesto que esto es un sube y baja cuando crees que estás arriba estás abajo y viceversa seguro seguro Cecilia quiero que vos también participes bueno yo a vos te conocí con una obra que a mí me encantó en su momento que fue a la deriva la obra decimos sí fue la obra que hice antes de hacer la reina claro esa obra me ajusto ahora que estás ahora que lo mencionás estoy viendo en Netflix una una serie de Amanda Pitt la autora Amanda Pitt ¿no? sí la autora de esta obra la verdad que está muy bien a mí ella como a ti no lo había visto mucho y en esta serie la verdad que está muy buena se la recomiendo ¿cuál es? son dos temporadas se llama Dirty John y ella se llama Betty Broderick son dos temporadas son dos temporadas distintas sobre dos casos reales y ella actúa en la segunda temporada y me acordaba a raíz de verla ella en la tele en la serie me vi la memoria ¿no? todos los recuerdos de la obra también fue una obra que hicimos en el camarín y que sí nos fue muy bien el amigo Azurmendi que no sé en qué hace mucho que no se lo ve Azurmendi hace un montón que sí yo hace un montón que no hablo con él pero me parece que está en cuarentenado igual que todos está en cuarentenado y no podrán salir también como todos seguro seguro sí pero bueno yo creo que estamos todos además de tener tantas ganas como decía Pablo tantas ganas de nosotros poder salir y retomar lo que estábamos haciendo yo creo también que el público tiene muchas ganas también de volver al teatro como decía Pablo pero me parece que tiene muchas muchas ganas yo por lo que escucho por lo que charlo con mucha gente ¿no? veo que se extraña el teatro ¿no? se extraña tanto como el cine me parece a mí pero creo que va a ser buena la vuelta sí 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 yo creo que sí pero yo creo que tenemos que estar preparados a que también será una vuelta con cambios la vida obviamente o nos va a obligar a cambiar un montón de cosas la realidad que uno ve hoy paralelamente a toda la pandemia demuestra que indudablemente va a haber un cambio o es necesario un cambio y en eso también está todo esto que hacemos nosotros porque esto se inscribe en un contexto y si ese contexto no está también a veces remar contra la corriente en estas cosas no da el resultado que uno quiere entonces también yo pensé al comienzo de la pandemia y algo escribí en su momento que me ilusioné con grandes cambios no creo que vaya a haber grandes cambios esos cambios de raíz que uno espera y que las sociedades reaccionen y se pongan al día difícilmente eso ocurra pero que va a haber va a haber seguro porque lo estamos viendo en la cotidianeidad que eso ocurre pero sin embargo yo creo que uno tiene que estar atento a esto que estamos haciendo que es experimentar no dejar de trabajar en distintos caminos para encontrar nuevas formas aunque en el fondo sean siempre los viejos códigos un poco disfrazados pero bueno esto es lo que creo seguro seguro Marcelo estás muy callado ¿qué es? No, no quería hacer una pregunta digo con esta obra hacia el crepúsculo digamos se está transitando una experiencia por lo que decía también Oscar audiovisual y coincido por lo que vienen narrando que es inédita dentro de lo que se viene desarrollando en todo este último tiempo en el marco de la pandemia digo me cuesta hacer el ejercicio de pensar lo que proponen porque están invitando no solamente a una experiencia teatral no solamente una experiencia cinematográfica sino también una experiencia no sé si la palabra que corresponde es la que voy a decir pero hasta mística digo es una buena palabra porque si no no hay una cierta mística difícilmente se elija ese tema y se encuentre gente que exprese ese tema como ellos lo hacen hay algo de eso no quiero tampoco ponerme en una situación mística pero sí algo de mística tiene todo esto bueno yo creo que yo creo que sí ¿quién ha hablado? Pablo no, seguí seguí Oscar no, no digo que a mí lo que me atrajo yo creo que los directores que son los grandes impulsores de los proyectos en el caso del teatro en algunas ocasiones digamos los actores también generamos esos proyectos que tienen que ver con las ganas que tenemos de contar algo pero creo que los directores en este caso Oscar que es como el que nos convocó para trabajar sobre esto nos abren como posibilidades de mundos distintos a los actores en los cuales meternos y a mí me pareció sumamente interesante el mundo de este autor yo justo estaba mirando una serie viste que todos gastamos el tiempo mirando series en esta pandemia y justo había terminado de ver una serie que se llama The Last Kingdom que habla sobre no sé si alguno de ustedes la vio la serie es una serie que habla sobre el mundo celta ¿no? la fundación de los reinos de la Gran Bretaña de Irlanda de todo ese momento medieval y justo justo al terminar de ver esta serie aparece la propuesta de Oscar que de algún modo rosa con todo ese mundo viste en donde se mezcla lo místico con lo lo real el mundo pagano con el mundo religioso de modo que me pareció sumamente interesante sumamente interesante porque es este es como un material de eso que a veces los actores nos cuesta encontrar pero que es un material precioso para trabajar desde lo actoral porque hay que generar como un mundo distinto un mundo paralelo al real y me parece que mucho de eso un clima distinto mucho de eso está presente en el trabajo así que me parece atinadísima tu intervención en el sentido de esto que vos venís a rescatar de que tiene elementos teatrales tiene elementos cinematográficos y este otro condimento que tiene que ver con la cuestión mística me parece que está buenísima la observación buenísima que bueno momentos como como estos que se yo no hay mucho para decir o si digamos pero tan complejo uno puede dedicar tiempo a esto hablar de estos temas no sé yo escuchaba escuchaba a Oscar que dijo en un momento que escuchaba las noticias pensaba yo trato de evitar escuchar noticias cada vez más porque me parece que hay una especie de locura competitiva por ver quien muestra lo más no sé habría que hacer toda una crítica respecto del papel que están teniendo en este momento los medios que es muy complejo esto ojalá un día se haga porque realmente me parece que esto es serio muy serio y que a pesar de en donde pareciera no digo que en donde pareciera ser que la idea es que nos quedemos sin hacer nada es muy agobiante el tema de la información el tema de los medios en este momento y me parece que yo lo que rescato de esta experiencia fundamentalmente es el haber podido depositar la energía el deseo las ganas en algo concreto para hacer y para contarle a un otro me parece que eso es lo por lo menos para mí fue un motor fundamental para poder sumarme a este proyecto si fue muy lindo porque además uno que viene trabajando ya con Oscar y con este grupo de compañeros y siempre está invitado al aprendizaje y a la evolución y reencontrarse con esto con este tipo de autor como decía Pabli que por ahí a uno le resulta muy alejado que quizás uno ni se acerque de modo propio y reactivar esa creatividad en estos momentos tan pero tan complejos también es como una caricia al alma ¿no? además esto ha tenido dos etapas bien diferenciadas una fue lograr con despojado de todo la actuación de cada uno de ellos frente su trabajo frente al texto y otro muy apasionante para mí que por eso me remite mucho al cine estar a veces todas las noches hasta la 1 o 2 de la mañana con Pablo a través del teléfono a través de los whatsapp a través de toda forma de comunicación haciendo prueba y error sugiriendo probando es decir no sé buscando imágenes o que las imágenes por ahí quedaron en el camino pero fueron un disparador muy interesante para otras cosas o de pronto con cosas decir bueno ¿cómo hacemos con la música? entonces Pablo que también es músico tenía algunas cosas combinadas con otras realmente dieron un leitmotiv que realmente es bueno no hizo falta otra cosa la música la creó Pablo Mayni también sí, sí, sí porque él combinó algo antiguo irlandés con algo que él tenía y fue probando porque también a veces con este tipo de trabajo cuando vos salís en forma pública tenés que tener en cuenta de no estar asumiendo cosas que no te corresponden como derecho de propiedad privada pública ¿no? entonces ahí tenés que ser cuidadoso con todo eso pero también fue muy interesante la aparición de los elementos sonoros en la banda es decir cómo se fue se fue limando en el ida y vuelta es decir él probaba cosas y yo después las veía y claro a veces uno tiene que tener una concepción global de lo que quiere hacer porque eso es lo que te guía vos podés y sacar lo mejor de todos ellos pero sin tergiversar aquel punto hacia el cual te dirigís desde el principio es decir yo una vez leí esto y no estaba en pandemia y dije con esto habría que hacer algo y lo dejé me pasa a veces con muchas cosas hasta que de pronto dije esto ahora este es el momento esto sirve y seguramente después de esto estamos hablando no es algo para hablar ya públicamente pero estamos en elaboración estamos charlando con cada uno y viendo y planificando con qué podemos seguir con qué podemos seguir incluso en el teatro para el año que viene es decir yo creo que eso fue lo que nos llevó del diccionario a mí me llevó a la reina y la belleza porque cuando yo creo que así ocurren las cosas yo cuando hice el diccionario quería de alguna manera volver a hacer una experiencia con Marta Lugo y ahí surgió la reina y la belleza y ahí surgieron después los demás es decir yo tenía certeza total de que Pablo y Sebastián eran esos dos personajes que yo había encarado hacía 20 años estaba seguro y Cecilia hicimos un casting porque yo había visto alguna cosa de Cecilia pero no la conocía mucho y además la he torturado mucho en el proceso de ensayo de la reina bueno también ellos ellos lo saben que relación difícil pero valió la pena es relación difícil esa con tu madre Cecilia relación difícil pero valió la pena valió la pena la exigencia de parte de Oscar porque él sabía dónde quería llegar con mi personaje no yo sabía bien a dónde querías ir a ver hay 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 cosas que uno cree por eso yo digo es un grupo estupendo para seguir pensando en que algo uno puede hacer es lo mismo que pasa cuando este yo encaré lo de Muchacho de Luna yo conocí a Lorca tenía ganas me senté escribí ahí sí ese libro sí ahí apelé a Lorca pero lo escribí y luego sabía que íbamos a lograr con Brunetti eso que logramos porque sabía de del espíritu del frente esos textos pero es todo yo creo que en todo se trata de creer de creer profundamente y de saber que eso es una necesidad es un alimento diario que uno necesita para reafirmar lo que de alguna manera eligió en algún momento como vida como forma de vida es muy es muy lindo escucharte Oscar porque además bueno vos tenés tú un recorrido muy importante y muy variado porque vos hasta dirigiste ópera estaba haciendo una versión de Pagliacci que dirigiste vos dirigiste Eva y Victoria que fueron fueron obras realmente uno diría como con con estilos muy distintos tal vez a los que estás haciendo ahora pero bueno muy distinto claro yo creo que lo que me ha posibilitado las obras es irme renovando y eso también ayuda mucho la gente con la cual uno se rodea es un ida y vuelta continuamente y eso no es no solamente porque yo también he hecho obras a partir de figuras por ejemplo si yo tenía Alberto Closas o tenía Alberto de Mendoza o hacía el ciclo que hice de Cartas de Amor estaba condicionado no solamente por un texto sino por tener un determinado actor y a veces eso determina mucho yo prefiero sentirme más libre a veces ¿no? bien 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 bueno que hay materiales también que a veces algo pasó ahí estaba hablando Pablo no no estamos estamos no digo que a veces hay materiales yo que vengo trabajando con Oscar por suerte desde hace ya un tiempo con diferentes materiales en diferentes diseños de producción digamos o de pantallas o de teatros es increíble la versatilidad que tiene él para poder moverse en en diferentes pantallas como digo yo ¿no? y en el caso de la reina de la belleza que es nuestro último trabajo o de muchacho de luna o del diccionario hay una cosa que me parece que es muy linda transitarla como actor que es esta este tipo de materiales en donde no hay artificio digamos ¿no? en donde tiene que ocurrir con toda la teatralidad posible en donde uno tiene que tratar de estar presente como actor a través del personaje para que ocurran las cosas ¿no? por ahí distan de una propuesta de espectáculo para convertirse realmente en un hecho teatral y eso es algo que uno tiene que agradecer como actor porque no muy frecuentemente uno se encuentra con esas posibilidades digamos de tránsito seguro seguro bueno nos queda un ratito este cortito vos Marcelo querés preguntar algo más comentar algo más mi pregunta es con esta con esta obra con este trabajo digo ¿qué podemos pensar que va a suceder cuando volvamos después de la pandemia cuál es el hay obviamente una intención de de seguir de avanzar de de pensar en qué dirección se va a trabajar con ella digamos trabajar no digamos tal vez volver a poner en acto después de este paréntesis que nos espera todavía bueno no sé qué espera cada uno yo como soy a veces incansable cosa que a algunos les puede agobiar un poco a mí no a mí me sostiene muy bien en este encierro yo pienso pienso a ver pienso en grandes espacios si se abren si se tienen pienso en las posibilidades que habrá que seguir peleando porque nada es tan fácil después en el llano va a haber que seguir peleando igual va a haber que seguir tocando puertas igual haciendo las mismas antesalas para ciertos lugares que siempre se tienen como a digamos para ver qué se puede hacer porque esos lugares son los que proponen experiencias importantes estoy hablando de teatros oficiales en este caso los teatros pequeños y si nosotros hemos estado cobijados por algunas salas que realmente yo no quisiera abandonar nunca una es el portón de Sánchez y la otra mucho más que hemos hecho muchas cosas es el tinglado porque ves cómo la pelean día a día y cómo también saben darte libertades como para que vos las transites como se te ocurra pero también creo que hay que tener estas alternativas que estamos abriendo con este tipo de trabajo porque creo que este tipo de trabajo no hay que abandonarlo al contrario hay que profundizarlo hay que darle mayor alcance yo creo que esa fusión de lo teatral y lo cinematográfico a mí personalmente me atrae me plantea desafíos yo estoy imaginando ahora cosas que no van a ser iguales a esto que hicimos pero van a ser muy interesantes pero para eso quisiera seguir contando con un equipo tan creativo como este es decir ellos actuando sugiriendo Pablo siguiendo haciendo sus cosas que ha hecho Brunetti que traiga desde Chile alguna cosa y que sigamos haciendo no sé creo que lo bueno es saber con humildad reconocer lo que se hace y no bajar el nivel hacia donde uno apunta pero no creérsela saber que las cosas están disfrutarlas exacto bueno Oscar Barney Finn Cecilia Charandini Sebas Artagliette Pablo Mariucci que lindo que hayamos podido armar esto para recordar a la gente muchas gracias Marco la verdad gracias gracias Marco gracias gracias es un tipo siempre que está ahí cerca cuidándonos ayudándonos así que la verdad agradecidísimos Marco vamos con esto salimos y seguro que al agradecimiento se suman Pablo Mayni Marta Lugos y Robertino Mosca y Pablo Brunetti porque seguro que están escuchándonos entonces recordamos el 10 estrena por se puede acceder alternativa teatral alternativa teatral y va a estar cuatro días en principio entonces 10, 11, 12 y 13 11, 12 y 13 bien bienvenido después seguramente que volverán 12 y 13 el domingo hacemos temprano el domingo aparece en alternativa teatral a las 19 horas ah bien el sábado aunque estemos en pandemia vamos a poner un horario bien teatral a las 21 horas y el jueves y el viernes a las 20 horas bien 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 bueno yo querría cerrar el programa con algo de la música de la obra que la verdad que es muy linda y vale la pena que me parece que es muy adecuada a este clima que ustedes proponen bueno un gustazo haber compartido este espacio Marcelo como siempre abrazo enorme gracias por la compañía y bueno y también al Pablo el chino el otro Pablo gracias por la operación técnica y cerramos con la música de la obra bueno gracias chau gracias chau chau